Hola amigos de Vagamundos, estoy en el Museo de la Sociedad Gallega de Historia Natural en Ferrol y bueno, esta es una de las piezas más espectaculares del museo, un rorjual, una ballena común de 18 metros de largo. Todos, prácticamente todas las piezas que hay aquí en el museo fueron animales encontrados muertos en las playas de Galicia o en los bosques. Entonces, se les ha hecho un molde con el tamaño original y luego se han expuesto los esqueletos. Como podéis ver, algunos esqueletos son impresionantes, están completos y a pesar de que, bueno, pues esto no es un museo oficial porque es de una sociedad privada, realmente es muy meritorio porque todo esto lo han hecho los miembros de la sociedad sin prácticamente fondos públicos de ningún tipo. De hecho, el edificio este oficialmente es un edificio de defensa del ejército que solo está cedido. Aquí, por ejemplo, podemos ver una toniña que es un tipo de delfín, la parte de arriba es el esqueleto y la parte de abajo es la reproducción en escayola del animal. Una visita absolutamente fascinante la que estamos haciendo aquí en la parte final del blog trip Ferrol Activo. ¡Hasta pronto!